Una mañana más, estamos en Rock FM, en el pirata y su banda recibiendo al francotirarock. Buenos días. Buenos días. Se acaba de deslocar un hombro. ¿De qué te ríes? Casi se me sale un hombro. Ah, ¿se te ha salido un hombro? Sí, por quitarme la camisa. Ay, como camarón. Tienes unas cosas. Sí, como camarón, pero me has roto la camisa a mí. Fíjate lo débil que soy. Oye, ayer fui a ver la peli de Jurassic World, que soy muy fan yo de la saga de Jurassic Park, muy fan. Es la saga de dinosaurios que más me gusta, después de las chicas de oro. Y hasta aquí los chistes de octogenarios, no voy a hacer ninguno más, ¿vale? Voy a hablar de dinosaurios. Jurassic Park mola la explicación que daban en la primera película, que los mosquitos picaban a los dinosaurios y entonces luego en la resina de los árboles se atrapaba al mosquito que conservaba la sangre del dinosaurio dentro. Entonces, millones de años después, se le extraían el ADN del mosquito que deneaba la sangre y ya, ¿eh? Y Jurassic Park. Claro. Ahí está. Y a mí me cuadraba. Tío, fíjate qué coherente todo, ¿eh? Sí, sí. Coincidencia. Alguna coincidencia había. A ver, el mosquito picaba al dinosaurio, que ya tenía que tener el aguijón potente el mosquito. Sí. Porque el dinosaurio piel de cuidársela con el eutrogena no tenía, o sea, no, no. O sea, las manos suaves no las tenía, ¿sabes? Los mosquitos tenían que tener un aguijón que en aquella época los llamaban unicornios. Que la resina del árbol pilla al mosquito, un poco coincidencia también, ¿no? También, ¿eh? Ahora piensa tú cuánto tardas en matar con el matamoscas en casa un murquito hasta que lo pillas por la resina sin merecer el tronco lo ha pillado y tú en casa una hora detrás de él que parece Rafa Nadal en Roland Garros. Te subes a la silla, a la mesa, a la encimera, hasta que te agostias y acabas por eso como Rafa besándola en saladera. Pero que vas detrás de él por toda la casa reventándolo todo, ¿eh? Y me he llegado a meter en la ducha, he tirado el espejo, la jabonera, la colonia. Digo, es que es como un partido de tenis, de verdad, y me va ganando. Me va ganando porque me ha roto el servicio. Luego haya sobrevivido en ese trozo de resina, el trozo de resina con el mosquito dentro de millones de años. Un poco coincidencia también es. También es, sí. Vino un meteorito, acabó con el puto planeta y el mosquito ahí, ahí, en la resina, ahí, así, semitumbado, como la manja desnuda. Oye, de ahí debió nacer la mosca cojonera, porque, vamos, qué manera de aguantarlo todo. Que luego el trozo de resina lo haya encontrado un ser humano, pues lo mismo también es un poco de casualidad. Sí, sí, sobre todo millones de años después. Mamá, una piedra amarilla con un mosquito dentro. ¿Y qué es? Pues un triceratops. A ver, todo esto puede ser verdad, pero digo yo que algún mosquito de estos también habría picado a otra cosa que no fuera un dinosaurio. A ver si eran todos los mosquitos que pilló la resina eran dinosaurios. Molaría que le sacaran la sangre a uno, lo estuvieran genéticamente, naciera un huevo y del huevo saliera un Jordi Hurtado Tutti, imagínate. Que ya lo sabría, en el jurásico. Seguro. Ya estarían allí presentando. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí que me parece cruel que hayan desaparecido los dinosaurios, pero lo que más cruel me parece es que le pique la nariz a un tiranosaurio de ese. ¿Por qué? No te imagínate, con esos bracicos y esa nariz, eres el rey del mundo, eres el rey del mundo. Y tú ahí intentando, braseando como un perrete en el agua, tú te imaginas qué indigno. El resto de dinosaurios mirándote y riéndose. Eh, sí, nos comerás, pero matabas por un mentolín ahora, eh. Eh, un pañuelico, eh, eh. Eh, soy el rey, es el rey del mundo y no me puedo rascar la tocha que dirán, me cambiaba yo por un perro policía. Ahora mismo, eh, me puedo tocar la nariz y si me apetece me puedo lamerlas. ¡Buenos días! Inevitablemente volverá ya el próximo lunes.